Música Bienvenidas queridas amigas y amigos a Politics Center Academy Today. Este programa es transmitido por EduTV a través de la plataforma EduDigital Media desde Miami, Florida. Politics Center Academy es una institución adscrita a la Florida Global University. Las redes sociales que tenemos son arroba politics entera, edudigitalmedia, arroba fgu-online. Bueno, hoy vamos a conversar con un caballero muy interesante. Este ciudadano norteamericano, venezolano, promotor de negocios, es decir, orientador acerca de cómo hacer negocios en Estados Unidos. Tiene una empresa que él fundó y ha promovido durante casi 30 años, se llama Negocios USA, USA es decir, Negocios USA. Bueno, y con él vamos a hablar de esto. Bienvenido mi querido Jesús Avelero. Gracias Alex, un gusto estar aquí en tu programa el día de hoy. Bueno chicos, qué bueno que pudiéramos conversar contigo, porque una materia que le interesa mucho a la gente, sobre todo en estos tiempos turbulentos que se viven en América y el mundo, en el hemisferio occidental y en el mundo, la gente está buscando a ver dónde coloca su dinero, dónde hace negocio, para dónde se va. Entonces la pregunta obligada es, ¿qué hacen ustedes en Negocios USA? Ok. Bueno Lexi, fíjate, desde hace ya 29 años, vamos a cumplir casi ya 30 años tenemos en esto, pero 29 años tiene como tal la empresa, como tú la denominas, es una firma obviamente profesional y nosotros nos hemos dedicado durante todos estos 29 años a traer inversiones a los Estados Unidos. Obviamente a traer inversiones hispanas a los Estados Unidos, mucha gente en Latinoamérica, pues obviamente quiere asegurar sus capitales y estar en un lugar seguro. Lamentablemente no vamos a entrar en detalles, pero muchas veces en Latinoamérica sabemos las crisis que ocurren casi constantemente, lamentablemente. Muy recurrentes. Y esas crisis recurrentes pues han hecho que muchos inversionistas latinoamericanos y muchos empresarios latinoamericanos vean a los Estados Unidos como un destino de sus inversiones. No lo veamos solamente con la parte migratoria, sino veámoslo también como expandir sus capitales realmente. Muchos capitales latinoamericanos se han diversificado, no lo veamos esto como algo malo, pero el mundo está globalizado y muchas empresas latinoamericanas han incursionado en el mercado norteamericano. Recuerda que el mercado norteamericano, el mercado hispano es uno de los más grandes del mundo hoy en día, porque realmente somos más de 62 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos con un alto poder accesitivo. De manera que pudiéramos decir que el mercado hispano más grande del mundo está en los Estados Unidos y muchas empresas, no solamente latinoamericanas, sino hidroamericanas, han hecho negocios acá, se han instalado aquí inclusive muchas empresas españolas o muchas empresas europeas, se han instalado en los Estados Unidos, aquí en la Florida, para desde aquí guiar sus negocios a Latinoamérica. Y entonces ha sido un éxito para el desembarco de muchas empresas que están guiando sus negocios ya multinacionales desde la Florida, desde los Estados Unidos, que igual aquí tenemos un ambiente hispano, porque realmente una de las cosas importantes de este estado de la Florida es que esto es como se llama un melting pot, pues aquí hay gente de todas partes del mundo. Sí, una gran mezcla, una gran fusión. Totalmente. Y además aquí en los Estados Unidos realmente los hispanos hemos llegado a ser la primera minoría, después los anglosajones son la mayoría y la primera minoría ha sido, son, o somos la gente de origen hispano, que está aquí por distintos motivos. Y es el mercado que más ha crecido, Alexis, el mercado hispano en los Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea, en los últimos 10 años ha sido el mercado que más ha crecido en los Estados Unidos, y se proyecta que en los próximos años llegaremos a ser hasta 90 millones de hispanos en los Estados Unidos. De modo que desde ya te digo que el mercado con más poder adquisitivo hispano del mundo está aquí en los Estados Unidos. ¿Y tienes una idea más o menos del volumen, de inversiones, de negocios de los hispanos en Estados Unidos? Nosotros hemos traído, nuestra empresa sola en estos casi 30 años ha traído más de 3 mil billones de dólares a los Estados Unidos. ¿Billones? Billones de dólares de nuestros clientes, obviamente. Miles de millones, pues. Sí. De nuestros clientes que han invertido en este país, de manera que eso lo hemos calculado en los años, y hemos llegado a ese número aproximado de los 3 mil billones de dólares de inversión hispanoamericana en los Estados Unidos, que ha traído nuestra firma. Ahora, las inversiones hispanas en Estados Unidos son mil millonarias hoy en día. El mercado hispano, como te digo, está cada día creciendo más. Tú lo ves aquí, en las televisoras, lo ves en todo, el mercado está en español, todas las cosas. Eso no ocurría en Estados Unidos hace 10 años. Hace 10 años, para que tú encontraras algún comercial bilingüe era muy difícil. Y hoy en día, como te digo, pues, ha sido una... Yo no me voy a llamar una invasión, porque ha sido una invasión silente, pero positiva. Porque los hispanos han aportado muchísimo a este país, han aportado a la diversidad del país, han aportado a ser un país multicultural, y obviamente a desarrollar aquí muchas de las cosas que han traído los hispanos también, como yo digo, que han traído muchas cosas positivas también. Han dejado lo malo afuera, pero han traído cosas positivas. Ahora, dime una cosa. Estoy anotando aquí, porque se me ocurrió mientras te oí hablar. ¿Qué tipo de negocios hacen los hispanos? Claro, me imagino que todo tipo de negocios, pero ¿qué tipo de negocios hacen preferentemente en Estados Unidos? Mira, hay empresas hispanas en los Estados Unidos, hay muchísimas. Yo quizás no las voy a nombrar hoy aquí por cuestiones comerciales o de cuestiones profesionales que no voy a nombrar sus nombres, pero hay compañías hispanas de alimentación enormes. Poderosas, ¿no? Poderosas en los Estados Unidos. Hay cadenas de alimento acá, de distribución de alimentos, que yo te diría que son logísticamente una de las más importantes del mundo. Están aquí, en Florida inclusive. Algunas fueron fundadas en Nueva York, por algunos, una de las más importantes fue fundada por un español que vino aquí a los Estados Unidos hace muchos años, al comienzo del siglo pasado, en 1900. Y hoy en día es una de las compañías de alimentación más importantes del mercado hispano, por decirte. La gente se le olvida muchas veces eso. De manera que podemos indicarte que, y eso estamos hablando de distribución de comida, no estamos hablando de comida, sino estamos hablando de distribución de alimentos para la cadena alimenticia de los Estados Unidos. También hay muchas empresas, por ejemplo, españolas, que han traído sus sistemas hoy en día, por ejemplo, de transporte, de trenes, etc., que se van a ejecutar en los Estados Unidos. Empresas iberoamericanas que han construido aeropuertos aquí. Hay una empresa muy famosa, hispana, que no la voy a nombrar tampoco, pero obviamente que ha construido aquí puertos y aeropuertos. De manera que te quedas asombrado la cantidad de inversión hispana que hay en los Estados Unidos y que a veces no se escucha porque lamentablemente no es una cuestión que no se menciona. En mis libros, por cierto, que los tengo aquí, en mis libros ahí menciono a muchas de las empresas exitosas hispanoamericanas que hacen negocios aquí en los Estados Unidos. Todos mis libros, yo he escrito tres libros sobre el tema. He escrito un libro, el primero fue titulado ¿Cómo hacer negocio en Estados Unidos? Es un libro dedicado efectivamente a cómo hacer negocio en Estados Unidos. El segundo libro se llama ¿Su pasaporte a los Estados Unidos? Y acabo de publicar uno que no ha salido todavía, no se ha bautizado todavía. Todos los libros están, si me lo permite Adolfo, todos están en Amazon.com. Todos ustedes, en cualquier país del mundo que estén viendo este programa los pueden adquirir en Amazon.com. Ahí están, buscan los libros. Mi nombre es Jesús Abeledo y allí van a encontrar todos mis libros que están a disposición. Son libros prácticos, fáciles de leer para cualquier persona que quiera hacer negocio en este país. En este país, Alexis, es muy importante estar bien asesorado. Hay muchas empresas hispanas que han cometido errores graves aquí en los Estados Unidos y que le ha costado mucho tiempo y mucho dinero. Y lo que queremos nosotros con nuestra asesoría, con el evento que hacemos internacional, que se denomina Cómo hacer negocio en Estados Unidos, que es un seminario, una conferencia internacional. ¿Lo hacen cuándo? Los seminarios los hacemos durante el año. Hay una programación anual. Obviamente, por el año de la pandemia, han estado un poco paralizados. Los seminarios, lamentablemente, se han hecho online, pero no se han hecho físicamente, porque obviamente estuvimos y venimos saliendo de la pandemia. Y pues, obviamente, ustedes conocen las restricciones que hubo. Pero nosotros, esos seminarios se hacen permanentemente, casi todos los meses, en diferentes países de Latinoamérica. Lo hemos presentado en casi toda Latinoamérica, inclusive en España también, donde reunimos a 200, 300, 400 personas, dependiendo del país, para hablar de hacer negocios en Estados Unidos y llevamos diferentes especialistas. Ahí van unos 10, 12 especialistas en cada materia a enseñar, de una manera educativa, a cómo debe invertirse en los Estados Unidos y no cometer los errores que muchos han cometido a la hora de invertir acá. Hablando de errores, fíjate tú, la gente, claro, se interesa en invertir en Estados Unidos porque es un mercado amplísimo. Totalmente. Y hay muchísimas posibilidades de crecimiento y de rentabilidad, pero también hay la necesidad de cumplir las leyes. Aquí son muy estrictos en el cumplimiento de las leyes y quizás algunos de nuestros inversionistas encuentran una situación más relajada, menos exigente en nuestros países. ¿Ustedes se empeñan en orientar a los inversionistas acerca de cómo adaptarse a ese escenario legal norteamericano? Sí, a ese entorno, sí. Estados Unidos, aunque parezca muy hispano por fuera, es muy gringo por dentro. Esa es la realidad. Claro. Este es un país anglosajón, con unas leyes estrictas, es la realidad. Un país que se cumplen todos los sistemas legales acá en los Estados Unidos. Un país donde también ofrece una gran seguridad jurídica porque yo diría que este es uno de los países con una de las más altas seguridades jurídicas para la inversión, obviamente, donde todos los capitales son bienvenidos. Otra cosa muy importante, Alexis, que sepan todos tus oyentes que, obviamente, y televidentes, que Estados Unidos es un país abierto a la inversión. Cualquier persona de cualquier país del mundo puede invertir en los Estados Unidos. Esa es la realidad. Aquí los capitales no pagan impuestos. Aquí pagan impuestos las ganancias que se tengan sobre ese capital. De modo que Estados Unidos es abierto y tiene abiertas sus fronteras para cualquier persona que quiera, o empresa que quiera invertir en este país. No, y además está viendo que en Estados Unidos existe la ventaja de que hay mucha facilidad para la inversión. No es esa burocracia complicada que encontramos en otros países que le pone las cosas difíciles al inversionista. Sí, el nivel de entrabamiento, aquí está hecho, Estados Unidos está hecho para que la gente haga negocios, constituir una compañía es sumamente fácil, abrir una empresa es sumamente sencillo. Obviamente el sistema está hecho para eso, para que hayan emprendedores, para que la gente emprenda su propio negocio. No hay limitaciones, no hay restricciones, bueno, salvo algunas áreas, obviamente como lo que son las áreas de armamento, telecomunicaciones, etc., que hay algunas limitaciones, pero el resto... Limitaciones por razones de seguridad. Por razones de seguridad nacional, pero el resto cualquier empresa puede invertir aquí en cualquier área en los Estados Unidos. De manera que, como te digo, el capital es bienvenido y Estados Unidos pues sigue siendo el país donde tiene uno de los PIB más altos del mundo, el per cápita más alto del mundo, en algunos sectores, obviamente. Producto interno bruto. Y obviamente también la diversidad que tiene de la cantidad de empresas que hay aquí. No se le olvide a ustedes que las mayores empresas del mundo, aunque mucha gente a veces se le olvida, son norteamericanas. Te puedo mencionar Microsoft, Caterpillar, Boeing Company, Amazon. Empresas que están en los Estados Unidos, las mayores empresas de capitalización del mundo, son empresas norteamericanas, que muchas veces se le olvida eso a la gente. No, incluso en el sector automotriz, en los sectores tecnológicos. Siguen siendo empresas líderes. Ahora fíjate tú, para esa orientación, ¿cómo se conducen ustedes? Es decir, ¿van a buscar a los inversionistas, ellos vienen, ambas cosas? ¿Cómo es, para preguntarlo de alguna manera, la mecánica de trabajo de ustedes, el formato de trabajo de ustedes? Mira, básicamente, desde hace ya 29 años, dictamos en Hispanoamérica, ese evento que se denomina, que es un seminario, yo fui el fundador de eso, y el creador de ese concepto, de cómo hacer negocios, en los Estados Unidos. Es una conferencia educativa, nosotros vamos a los países, damos esa conferencia, que es netamente educativa, y vemos diferentes expertos, abogados de inmigración, abogados en empresas, abogados en sociedades, abogados en impuestos, ingenieros en otras áreas, contadores, etcétera, personas especializadas en bienes raíces, y esos especialistas, que siempre son personas muy, obviamente con mucha reputación, y muy probados aquí en los Estados Unidos, en materia de negocio, con mucha experiencia, obviamente ayudan, a que todas estas personas, puedan invertir correctamente, en los Estados Unidos. Eso ha sido el éxito, el éxito ha sido llevar, de una manera sencilla, mucha gente desconocía, eso, y nosotros lo hemos llevado a ellos, para que vean que es fácil hacerlo, que es simplemente, pues tomar el paso, e ir adelante. Hemos despertado, si se quiere decir, esa curiosidad de muchos latinoamericanos, esa es la verdad. Hemos ayudado a que ellos, estén en los Estados Unidos, de una manera correcta, y que vean otra posibilidad, que a lo mejor no tenían, en otro momento. Tengo entendido además, que ustedes tienen oficinas, en distintos países, por ejemplo, puedo mencionar, que ustedes trabajan en Ecuador, ahí está, como conexión con Ecuador, un amigo mío muy querido, Marcel Feroz, trabajan en Madrid, en España, y está otro amigo queridísimo mío, Adolfo Fuentes, ¿dónde trabajan? ¿Cómo operan en cada uno de esos países? Mira, sí, el negocio USA se ha expandido por toda Latinoamérica, obviamente, y se ha expandido por el mundo, ¿no? Tenemos inversionistas de todas partes del mundo, y trabajamos con firmas locales, que obviamente han adaptado el concepto de negocio USA, a ellos, a sus firmas locales, y han trabajado con nosotros, a través de estos 29 años. ¿Y qué países están? Mira, en los países, vemos la presencia del seminario, de cómo hacer negocios en Estados Unidos, sería numerosísimo indicarte, pero México, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y obviamente, como tú lo indicas, también en España. ¿Cómo ha sido la receptividad de los inversionistas en esos países? ¿Ha habido a cuenta que la gente está interesada en invertir en Estados Unidos, por la dimensión del mercado norteamericano? Ha habido un gran éxito en todo esto, como te lo digo, Alexis, ha sido muy exitoso, ha sido, para mí, ha sido, para todo nuestro equipo, ha sido muy excitante trabajar, emocionante, trabajar, pues, obviamente, con tantos hispanos y con tantas personas del mundo ayudándolas a hacer negocios en este país, a que lo hagan de una manera correcta, la receptividad ha sido excelente, Estados Unidos es un país amigable, Estados Unidos recuerda que es un país de inmigrantes, seguirá siendo un país de inmigrantes, eso es la realidad, la constitución de este país está basada en eso, en inmigrantes, personas que vinieron acá a establecerse, y Estados Unidos, aunque, pues, mucha gente se oponga o algo, va a seguir siendo un país de inmigrantes, y donde los inmigrantes que quieran llegar correctamente a este país, va a ser siempre bienvenidos. ¿Y cómo, quiénes te acompañan en este esfuerzo? Mira, como te lo dije, son diferentes profesionales, nosotros trabajamos con diferentes profesionales, en las áreas contables, en las áreas de bienes raíces, en las diferentes áreas de poder hacer negocios, abogados de marca, todo lo que implica desembarcar una inversión en los Estados Unidos, a través de estos 29 años, hemos creado esa red de profesionales, que trabajan con nosotros. ¿Quiénes, por ejemplo? porque si es... No me gustaría citarlo, porque no me gustaría citarlo, porque... Te lo digo porque... Sé porque me he informado sobre la empresa de usted, sé que hay mucha gente prestigiosa alrededor de usted. Sí, no quisiera olvidar a ninguno de ellos, por algún laxus de la mente, en algún momento determinado, dejarle uno fuera, es una red de profesionales bien grande, si podemos mencionar nuestra página web, ahí van a ver, es www.negociosconusa.com, si ustedes quieren entrar a negociosconusa.com, ahí van a ver pues lo que nosotros hacemos. Entonces, no nombremos, tú tienes razón, no sería justo, porque se podría quedar alguien fuera, pero ¿cuáles son los... ¿en qué especialidades están la gente que dirige ese asunto junto contigo? Sí, mira, obviamente hay abogados de migración, una de las cosas más importantes de establecerse en los Estados Unidos, es obviamente que tú tengas un estatus legal en este país, entonces la parte de los abogados de migración es sumamente importante, los especialistas en migración, para que obviamente puedan determinar bajo qué visa puedes estar tú en los Estados Unidos, o puede estar la empresa en los Estados Unidos, entonces es un área muy importante. Pero, antes de seguir, ¿qué tipo de visas son? Mira, hay diferentes tipos de visas, cada... depende de la empresa que va a invertir, o depende de la persona que va a invertir, o si el país tiene un convenio con los Estados Unidos, muchos de los países latinoamericanos, algunos de ellos, tienen convenios de inversión con los Estados Unidos, y existen visas de inversionistas para estar acá. Existen también visas de talento, personas que son talentosas, que tienen una habilidad extraordinaria, o que tienen una habilidad por encima del promedio de alguna persona, pueden venir a los Estados Unidos y establecerse aquí con ese tipo de visa. De modo que hay diferentes tipos de visas para diferentes tipos de personas, o diferentes tipos de empresas que quieran invertir en los Estados Unidos. O sea, que en eso también ustedes imparten orientación. Sí, totalmente. ¿Y cuáles son las otras materias? Ok, una materia después muy importante es el establecimiento de las compañías en Estados Unidos, porque una persona tiene que registrar una compañía, una empresa tiene que registrarse en los Estados Unidos, tiene que registrar sus marcas en los Estados Unidos, tiene que constituir sus estatutos aquí en los Estados Unidos, y obviamente todo eso tenemos también abogados corporativos que ayudan al establecimiento de las empresas de acá. ¿Abogados corporativos? Sí, sí. ¿Dentro, también en las oficinas que tienen fuera de Estados Unidos? Sí, bueno, las oficinas que tenemos fuera de Estados Unidos son oficinas de apoyo, realmente, son oficinas pues donde hay abogados, que esos abogados obviamente ayudan pues a todo lo que es el establecimiento que conduce en esa empresa del país de origen, por ejemplo, a traerlo aquí a los Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido la reacción dentro de los Estados Unidos al trabajo de ustedes? Mira, muy positiva porque obviamente hemos traído muchas inversiones, dinero a los Estados Unidos y eso ha ayudado a que obviamente a motorizar la economía norteamericana y obviamente la recepción ha sido muy positiva pues obviamente porque son capitales que vienen a los Estados Unidos que de otra manera no hubieran llegado acá. Y además hay una cuestión muy interesante que es que su headquarters o su oficina principal está en Miami que es para muchos la capital de las Américas entonces esto facilita incluso por el bilingüismo facilita la presencia de inversionistas de origen hispano pero también hay inversionistas tengo entendido que también ustedes le prestan servicios inversionistas de otros orígenes porque hay muchísima gente en Europa en el resto de Europa muchísima gente en Asia que tienen la avidez de penetrar en el mercado norteamericano han tenido también operaciones en esos territorios. En efecto Alexis como tú nos estás indicando preguntando las inversiones en Estados Unidos vienen de muchísimos países obviamente nosotros nos hemos especializado en el latinoamericano que invierte acá por cuestiones del idioma obviamente hemos atendido a muchísima gente de origen hispano y obviamente de la península ibérica en este caso muchos españoles o empresas españolas que han invertido acá obviamente que aquí hay inversiones como tú lo has dicho de toda parte del mundo de Japón de toda parte de Francia etcétera no quiere decir que nosotros no hayamos ayudado a muchas personas también por ejemplo del Reino Unido inglesa a invertir aquí en los Estados Unidos francesas alemanas italianas que han invertido en los Estados Unidos con mucho éxito. Fíjate tú y una de las cosas que ustedes usan como orientación ya se lo presenté a la gente es esta revista Business Magazine Negocios USA esta revista cómo funciona aquí dice que están cumpliendo 26 años de 1993 al 2019 o sea que ya son son como 28 entonces y es una revista de contenido variado cuál es el objetivo de la revista aparte del propiamente informativo mira la revista es una guía de invertir en Estados Unidos nosotros hace ya 14 años creamos la revista se llama Negocios USA obviamente y eso es una guía para hacer negocios en los Estados Unidos es la única guía en español que hay para el mercado hispano así la única es la única en español es la única revista en español de inversiones en los Estados Unidos muchas de las revistas están en inglés obviamente invertir en Estados Unidos y esta es una guía de negocios más que una revista es una guía de negocios todos los años sacamos una edición con diferentes temas ¿y cómo se consigue? mira la realidad la distribuimos en nuestros eventos la revista está en nuestros eventos y en la página web nuestra también la encuentran está colocada pero la revista en todos los eventos que nosotros asistimos la entregamos y obviamente nuestras oficinas también se las entregamos a todos los clientes que nos visitan bueno y se llama ya lo saben queridas amigas y amigos se llama Business Magazine negocios USA guía para los negocios hispanos en los Estados Unidos pero igual como te comenté también Alexis obviamente los libros están disponibles en Amazon y si alguien también lo quiere me escribe entra a la página web nuestra te provee negocioconuso.com y yo con gusto le pudiera hacer llegar los libros dependiendo del país que se encuentre pero si no los pueden encontrar en Amazon.com están disponibles los libros en español bueno y la política está muy imbricada con los negocios correcto realmente inciden para bien y para mal en los negocios yo he observado que ustedes hacen bueno antes de la pandemia porque la pandemia paralizó muchas cosas pero ustedes hacían antes de la pandemia algunas actividades algunos foros para tratar temas trascendentes no solo económicos sino también políticos sociales culturales van a seguir con eso si nosotros tenemos teníamos una programación aproximadamente cada 15 días un taller hacíamos un desayuno de negocios donde convocamos dependiendo el tema que tuviera y obviamente como tú lo acabas de decir la política incide mucho en los negocios incide mucho pues en la parte de las inversiones y entonces nosotros cada 15 días buscábamos un especialista teníamos un especialista en diferentes materias no solamente en las partes legales sino también obviamente economistas o en la parte política para que nos dieran pues obviamente las perspectivas económicas del país en algún momento determinado nos dieran algunas orientaciones de cuáles son las tendencias en ese momento en la economía norteamericana y si como tú lo dices pues invitábamos a personas para ello yo soy director de la Cámara Venezolana Americana de Comercio de los Estados Unidos también he sido vicepresidente y ahora soy director de la Cámara y obviamente he ayudado en los últimos 10 años a muchísimos no solamente venezolanos sino empresarios de toda parte del mundo entonces parte de estas actividades también son gremialistas son actividades de unir empresarios de network de negocios de unir a personas por ejemplo clientes nuestros que ya son exitosos en los Estados Unidos reunirlos con los clientes que están llegando a los Estados Unidos entonces esa experiencia de la persona que ya está establecida acá de verlo en vivo y directo hablando y conversando también sobre negocios ha sido muy estimulante para todas las personas que vienen a invertir acá y ha sido un punto muy exitoso para nuestra clientela porque nuestra clientela de esta manera ven vivo y directo y se nutre pues de las experiencias no solamente las experiencias exitosas sino de los errores que también han cometido los empresarios al hacer negocios en un país tan diferente de Latinoamérica como son los Estados Unidos Sí, además Estados Unidos un país capitalista de alguna manera modélico no perturba la política no perturba los negocios en todo caso opera más bien como un factor de apoyo para el desarrollo conveniente de los negocios Sí, la economía lleva un ritmo en este país muy difícil es una locomotora realmente la economía de este país es como una locomotora que va en marcha sobre unos rieles muy positivos y la economía va paralela a la política pero lo que toca decir es muy importante se han tratado siempre los políticos latinoamericanos de no afectar a la economía porque como bien tú lo sabes cualquier detalle político puede afectar a la economía negativamente o positivamente y entonces los políticos han tomado en cuenta eso para que evidentemente en Estados Unidos siga habiendo un clima de inversión Estados Unidos siga siendo un país seguro para invertir y la gente quiera invertir y sentirse tranquilo en este país que las normas no se las van a cambiar mañana que mañana porque hay un cambio de gobierno no van a cambiar las leyes y eso es lo que le da la seguridad a este país Bueno, nos queda un minuto y pico ¿Cuál es la perspectiva de la economía norteamericana? ¿Vale la pena invertir aquí? ¿Las cosas van a florecer o hay algún nubarrón en el horizonte? Bueno, mira la economía norteamericana está sólida está fuerte obviamente venimos de la pandemia venimos de un periodo difícil sin embargo ha sido la primera economía Alexis que se ha recuperado en el mundo eso es una gran realidad todas las empresas han sido afectadas y la cadena pues obviamente logística de todas las compañías ha sido afectada por la pandemia esto fue una cuestión global es la primera vez en la historia como tú lo has visto después del crash de 1929 que una cuestión haya afectado la economía globalmente como lo afectó la pandemia pero lo negativo no lo vamos a hablar hoy pero ha traído cosas muy positivas también ha traído unos modelos interactivos de poder participar de que no existían antes la realidad es eso la pandemia también se adelantó yo pienso que la pandemia nos adelantó un mundo de 5 años o 10 años del futuro en que iba a venir y hoy en día pues adelantó donde la gente está haciendo sus estudios online donde las conferencias son online hoy en día las conferencias son en línea la gente no tiene que ir físicamente la puede ver a la hora que quiera de manera que eso también trajo positivo pues a la economía lo que fue la pandemia bueno muy bien queridas amigas y amigos hemos estado conversando con Jesús Aveledo el gran promotor de la firma negocios USA de inversiones en los Estados Unidos muchísimas gracias a ustedes por habernos visto y escuchado y muchas gracias Jesús Aveledo gracias por la invitación y bueno estamos siempre a la orden para ayudar a todos tus televidentes y oyentes y como les dije pueden entrar en nuestra página web www.negociosconusa.com y ahí va a encontrar muchísima información sin ningún costo para ustedes para que la accedan muy bien y ustedes saben que nuestras redes sociales son arroba politics center arroba edu digital media arroba fgu guión bajo online aquí en Politics Center Academy Today y y y y y y y